miren esto 6 juguetes que te meten en los grupos de estos que uno busca whole wheel y matchbox en los bags eso que uno no colecciona mirolo ahí vamos a sacarle primero no saben ni quién lo hizo le falta hasta esto que alante los andres este otro bueno esto está pasable no sé no dice quién lo hizo está pasable este otro esta nueva compañía que se llama green brewer international esto es para el que colecciona trenes esto tampoco se sabe ni quién lo hizo y por último una rastra que le falta la parte delante ya ustedes saben ahora vamos a a escoger si me quedara con ellos con quien me quedara bueno cogiera este yo no sé ustedes de primero este otro de segundo de tercero este de cuarto este de quinto este y de sexto este que le falta los manubrios ahí lo tienen 6 que nadie colecciona este bueno hay un grupo que se engancha uno al otro y sirve para algo bueno bueno Gracias.